La India ya avanza por el polo sur de la Luna tras el histórico aterrizaje de la nave espacial de ese país a principios de semana. Se espera que el vehículo realice experimentos durante 14 días, incluido un análisis de la composición mineral de la superficie lunar que podría ayudar a determinar si hay oxígeno e hidrógeno en el satélite natural.